Por supuesto las Play, que hoy es el auge, ¿no? Todo niño y no niño. Los padres se lo regalan para los niños y para ellos. Para ellos, toda la familia, es un regalo familiar, está bueno. Y bueno, y todo lo que es en tecnología, ¿no es cierto? Tablet, que también es un producto al cual hoy la gente está buscando. Así que bueno, para poder beneficiar a todos los clientes, Maite esta semana cuenta con una promoción especial en tablet, donde lo pueden llevar con sus tarjetas de crédito hasta 18 cuotas sin intereses. Bien, perfecto. En tablet únicamente. En tablet, estamos hablando en tablet. Exactamente, que es el producto que hoy están buscando porque es para todas las edades, ¿no es cierto? Y otros productos, ¿con qué nos encontramos aquí? Sí, de todos modos, después nos podemos encontrar todo con lo que es la línea de electrónica, de auriculares, celulares para los niños. Además, Justin, todo lo que está relacionado a lo que es juego, a los productos de música, de guitarra, bajo, órganos, ¿no es cierto? Tenemos variados los gustos de los niños, los DVD portátiles, notebook, televisores, que también hay niños que solicitan. Y bueno, además tenemos una promoción especial en un colchón que es para niños, ¿no es cierto? Que lo lanzamos justamente esta semana, es de Gani. Y es un colchón que está a 2.499, que lo pueden hacer en 12 cuotas fijas con el crédito Maite de 249 pesos. Para los niños que hay que hacerle el cambio de colchón. Muy bien, que a veces ya los papás somos conscientes, no, en esa cama ya no se puede descansar más. Verdad, verdad, así es. Mañana van a tener abierto, ¿en qué horario, Graciela? Mañana tenemos abierto de 8.30, 12.30 y de 17 a 20 horas. Pero por supuesto, si es necesario ampliar el horario, si amplía no hay inconveniente. Bien, mencionábamos fuera de micrófono algunas promos con tarjetas del Banco Nación, que también son una buena alternativa. Exacto, también vamos a aprovechar e informarle a la clientela que tenemos una promoción especial con todas las tarjetas emitidas por el Banco Nación, desde el día de la fecha hasta mañana sábado por la noche, pueden hacer 6 cuotas sin intereses, con un 15% de reintegro que lo va a realizar el banco en su resumen de cuenta. Es una buena oportunidad también para elegir ese regalito o producto que están necesitando para hacerlo sin interés y con reintegro, que hoy no estaban en el mercado esas promociones. Y además tenemos otra promoción con Banco Nación, todas las tarjetas Banco Nación durante este mes de agosto, pueden elegir el producto que necesiten hasta 25 cuotas, perdón, el plan es 25 cuotas sin intereses. Bien, perfecto. Bueno, están todos invitados a concurrir aquí, observar, toquetear un poco, asesorarse con los chicos que siempre son muy amables, quitarnos todas esas dudas cuando no conocemos alguna cuestión tecnológica para tener un buen regalo del día del día. Exactamente, así es, bueno, los esperamos.